Hay gente que lo ve con un tanto de sufrimiento, pero... El fútbol es así. Me duele en el alma. Ay, ahí hay dolor. Verdadero. La gente llegó a idolatrar a Gareca, llegó a creer que no tenía errores. De hecho, tuvo muchos y de alguna forma se nos pasaban por agua tibia. Me duele, ojo. Bueno, acá tenemos... Y apostó por Cuevas, que lo vio como el diferente. Un jugador como la Padula también. Sí, ya lo veo. Y nosotros entendemos que va a jugar el que tiene que jugar. El que está mejor va a jugar y no va a jugar por nombre. La selección chilena presentó al Tigre Gareca como su nuevo director técnico. Percy Olivares fue entrevistado por la prensa chilena y tuvieron un acalorado análisis del nombramiento del flaco en el banquillo de La Roja. Ah, si presentamos una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral, iniciamos con toda la información el día de hoy. Perú versus Chile. Una rivalidad histórica que Ricardo Gareca ha vuelto a encender tras ser anunciado como nuevo director técnico de La Roja. El entrenador argentino vivió un idilio con la blanquirroja. El cual estuvo marcado por hechos que dejarán una huella imborrable en la hinchada peruana. La clasificación al Mundial de Rusia 2018 representó una epopeya que solo el Tigre podía lograr tras 36 largos años. Sin embargo, su etapa culminó y Gareca tomó nuevos caminos. El primero no fue como lo esperaba. Vélez Sarsfield. Su casa de siempre. No fue la mejor opción. Tras algunos meses sin dirigir, aceptó la oferta de Chile e, inmediatamente, la hinchada peruana se polarizó porque consideran a su accionar como una traición. ¿Realmente lo es? Ricardo Gareca es nuevo DT de Chile. ¿Realmente traicionó al Perú? Las reacciones en redes sociales nos indican que la mayoría de hinchas está parcialmente fastidiada con Gareca por firmar como nuevo estratega de Chile. Al respecto, Alonso Paguacho, periodista y autor de la tesis La Identidad en Juego. La representación de la rivalidad futbolística entre Perú y Chile consideró que este resentimiento se trata de un nacionalismo exacerbado. Algunos peruanos consideran que Gareca cometió una traición al irse a Chile. ¿Usted lo ve de esta forma? Es cierto, probablemente, a algunos sí les haya disgustado, pero es porque desconocen o por ignorancia en cómo se maneja el sistema de fútbol profesional. Gareca estaba sin contrato, era un técnico sin trabajo. Uno es profesional y tiene que trabajar. Si la oferta de Chile era buena, Gareca no tiene que pedir permiso a la gente peruana para firmar. Chile no es que sea un pésimo equipo tampoco. Esos peruanos que dicen que es una traición, es parte de un nacionalismo exacerbado que no corresponde a estos temas deportivos. Hay mucha gente, en Perú, que lo ve con un tanto de sufrimiento. Percy Olivares, exseleccionado peruano en los años 80 y 90, comentó el impacto en su país por la llegada de Gareca a Pomola Roja y señaló sobre el DT. Aquí se llegó a un punto de creer que no tenía fallas, comentó Olivares. Escuchemos un poco de lo comentado por el ex lateral peruano y los periodistas de ESPN Chile. Sí, de hecho, hay mucha gente que lo ve con un tanto de sufrimiento. El fútbol es así. Yo me río un poco porque ayer justamente comentábamos en un programa sobre este tema y esto es fútbol, esto es así. Yo le decía a un compañero mío, la culpa no es de él, él es un profesional y hace lo que tiene que hacer. Y después, este es el problema de idolatrar a las personas. Es algo que yo no comparto, no he compartido nunca. A las personas no se les idolatra, perdón. Bueno, sí se les quiere, sí se les tiene estima y tal, pero aquí se llegó a un punto de creer que Gareca no tenía fallas y eso está muy mal. Oye, Percy, no quiero ser de leña del árbol caído, pero revisemos algunas de las portadas de medios peruanos que han tenido su opinión acerca de la llegada del T de Gareca. Mira, Líbero, por ejemplo, dice, me duele en el alma. ¡Ay! Ahí hay dolor, verdadero. Ese es uno de los... Ya te digo. De la portada importante esa. ¿Cómo dueles, tigre? Ese es el ojo. A mí, te puedo dar el rumbo y después decir a mí me causa risa todo. Chile, ganamos, dice el Depor. Igual, Percy, hola, qué tal, un gusto saludarte, Julieta, por acá. Pero haciendo referencia a estas portadas que estamos viendo, un poco el dolor también es por la actualidad del seleccionado peruano, ¿no? Porque no sería lo mismo si estuvieran en la gloria con un par de puntos más que los que tienen hoy, no extrañarían tanto a alguien que ya se fue. Es más bien por la actualidad del seleccionado peruano, más allá del amor y el cariño que le tienen. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Sí, sí, tienes razón en eso, es muy cierto. Si fuera otra nuestra realidad o nuestra actualidad, seguramente no lo dirían tanto así. Pero sí te puedo decir que en el fondo sí iba a haber también eso. O sea, de todas maneras, yo te digo, lo dije hace un rato, el punto principal acá es que la gente llegó a idolatrar a Gareca, llegó a creer que no tenía errores. De hecho, tuvo muchos y de alguna forma se nos pasaban por agua tibia. Entonces, claro, estas son las consecuencias. Cuando tú ves ese tipo de titulares y ese tipo de reacciones, justamente obedece a un, no sé si, no lo voy a decir amor porque no creo que tengan que utilizar ese término, pero sí a un sentimiento muy pasional. Y estas son las consecuencias de haber hecho eso, ¿no? Les duele, ojo. Bueno, acá tenemos... Me gusta el hecho de que converse con los jugadores y tengan un diálogo de cómo les gusta jugar de cierta forma y no estructurar tanto un sistema de juego. Mi frase para los desesperanzados. Chile no está demasiado lejos del Mundial. El objetivo no es ser puntero, es estar. El enfoque mío es la mayor. Juan Mayor. Atención con algo que todos pensamos, esto de que los jóvenes, si salen afuera no vuelvan, ahora lo dijo el técnico de las lecciones. A la empaer. Tiene un técnico, habla de carácter. Cosa que antecesores ni lo dijeron ni lo practicaron. Ahí está. Nuestro panelista que también se la juegan. Corta la bocha al... Y una de las cosas importantes, y voy a... Perdónen que parta yo, porque... No, mucho más. No fue el comentario. Háblenlo más. Y la verdad es que diga que lo importante y lo que a él viene, y que lo contrataron es para la mayor, me da cosa por un lado, con respecto a la formación, me da cosa por el respecto al trabajo que está haciendo las divisiones menores de la selección formadora. ¿Qué me da cosa? Definí que qué me da cosa. Me da cosa porque yo esperaba que... Que todo sea un uno. Que el técnico de la selección también esté mirando muy de cerca lo que está pasando con jugadores importantes que se están formando. O sea, desde ahí me preocupa. Pero también puedo entender que, y él lo dijo claramente, las necesidades y el enfoque es muy desgastante en una selección mayor como para poder estar también viendo el desarrollo de las otras. Yo creo que ahí es un juego en el que Gareca también lo necesitamos. Lo necesitamos cerca, lo necesitamos prendido con las soluciones que pueden venir de las selecciones menores. Y apostó por Cuevas, que lo vio como el diferente, confió en él cuando estaba en un muy mal momento en la alianza. O sea, él tomó decisiones. Y trajo un jugador como la Padula también. Sí, ya le dio para la Padula. Él tomó decisiones, o sea, no fue un continuador de lo que venía ocurriendo. Lo hablamos acá, de hecho, ayer no sé si terminamos más o menos en esto que tú estás planteando de las decisiones o la toma de decisiones que ha tenido Gareca o que tuvo la selección peruana que no fueron solamente futbolísticas, sino que más bien fueron decisiones personales donde él entendía, o que él entendía, mejor dicho, necesitaba hacerla apenas llegó. Cuando uno toma estas decisiones de cortar a algunos referentes de la selección, el impacto es grande, un poco lo que hizo Bielsa en Uruguay, que nos llama desde un comienzo a Suárez, Cavani. Y lo que hizo acá, cuando un momento fue en la sala. Eso es, siento un precedente para el resto de los jugadores, donde creo que el mensaje más bonito que los jugadores tienen que agarrar, o la selección peruana, o los que estaban en ese minuto de la selección peruana, era, bueno, llega un entrenador que nosotros entendemos que va a jugar el que tiene que jugar, el que está mejor va a jugar y no va a jugar por nombre. No va a jugar por nombre. Y eso creo que va a ser aplicado acá, sin duda. Ahora, ninguno de los que cortó, a mi gusto personal, es o Claudio Bravo, o es Alexis Sánchez, o es Arturo Vidal, o es Garimedel, que podemos más o menos hacer la comparación entre los referentes o históricos que... No los debería cortar, si es que no pasan a extraño. Totalmente distinto, pero eso lo lleva a hacer un entrenador honesto y sincero. Y así damos por finalizada la edición pelotera del día. ¿Crees que Gareca hará brillar a la selección chilena y llevará a La Roja a la próxima cita mundialista en Norteamérica 2026? Deja tu comentario en la parte de abajo que estaremos leyéndote. Nos vemos pronto aquí en Gol Viral.